este fin de semana se disputó la quinta fecha del torneo clausura en el fútbol de primera división que tuvo estos partidos comenzando la actividad el pasado sábado en el estadio artigas con triunfo papal el equipo de murieda con otra victoria por mínima diferencia pero sumó tres puntos uno para bellavista cero para el club independiente la actividad continuó ayer domingo con los restantes seis partidos en esta quinta fecha partido matutiro en el parque hermanos ainaga tomaset en la mañana no se superaron fue empate cero a cero entre barrio obrero y el club nuevo país ando en la tarde hubo también más actividad deportiva por ejemplo en el parque héctor pasarelo cancha de centenario triunfo visitante ganó bohemios bohemios 1 rampla juniors cero también en el parque ribaventon de oficina local sudamérica triunfo visitante también gran triunfo en la tabla de abajo 1 para wanders 0 para sudamérica en el parque estudiantil el que ganó fue la azulgrana al bicampeón del fútbol de paisandú ganó el equipo de marcelo roti por mínima 1 para progreso 0 para el club atlético litoral en la ciudad de quebracho en el parque carlos crimen y fue empate 2 a 2 entre el local deportivo guavijú y 18 de julio de porvenir y en el encuentro estamos repasando imágenes y goles se disfrutó un partidazo en el parque hermanos a guinaga tomaset cancha barrio obrero donde oficia locales globito triunfo de huracán huracán 3 estudiantil 1 fue emisión de cw 35 radio paisandú a los 2 minutos del primer tiempo abrió la cuenta oscar trinidades para huracán a los 24 minutos apareció el empate por parte de álvaro falcón para el conjunto estudiantil a los 34 minutos también llegó el segundo de huracán por parte de ángel rodríguez y en el segundo tiempo cuando ya se iba al partido nuevamente oscar cocote trinidades puso el tercero huracán 3 estudiantil 1 tabla de posiciones del torneo clausura del fútbol de primera división lidera el atlético bellavista con 15 puntos segunda posición para huracán 12 puntos progreso tiene 9 unidades 18 de julio 8 puntos estudiantil 7 6 puntos para 5 puntos para el litoral bohemios nuevo paisandú y deportivo guavillú 4 unidades para independiente y rampa juniors 3 puntos para el conjunto de wanders cerrando tabla de posiciones la institución atlética sudamérica con 2 puntos en lo que tiene que ver al acumulado de primera división lidera el atlético bellavista 43 puntos segundo litoral con 37 tercero huracán 35 puntos esto es para ir viendo ya la posible liguilla estudiantil cuarta posición 29 puntos 27 puntos tienen bohemios y barrio obrero 24 puntos para deportivo guavillú progreso e independiente 20 puntos rampa juniors 18 unidades 17 puntos para el 18 de julio sudamérica 16 puntos nuevo paisandú 14 unidades cierra tabla de posiciones del acumulado el paisandú wanders con 9 puntos